Maridando un lenguadito con su salsita meñeey Dime si está todo a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto Almendras, pan de molde, chocolate, vino tinto, sal, laurel y romero de decoración y la carne de jabalí que hemos tenido macerando 24 horas en vino tinto y con verduras, con zanahoria, con cebolla, con puerro y una cabeza de ajos Llevamos a ese guiso con el vino tinto que precisamente estamos colando ahora mismo ese vino que ha estado macerando con la carne y las verduras lo separamos porque va a ser donde vamos a alisar el resto de los ingredientes y ahora la carne la estamos separando de las verduras y la vamos a enharinar y después freiremos y con las verduras que han estado macerando las sofreímos y la carne, como hemos dicho, la carne del jabalí, sazonamos, enharinamos y también freiremos Una vez sofritas las verduras las incorporamos a ese vino tinto que habíamos colado con antelación y con la carne de jabalí, una vez sazonada, enharinada y frita, también la añadimos y vamos a dejar cocer con el vino tinto y con las verduras Después en la última fase separaremos una vez que esté la carne cocida veremos que la separaremos de las verduras Vamos a hacer una picada que lo haremos con la batidora y para eso el pan de molde lo freímos en aceite de oliva y en el bol lo vamos a añadir junto con esa porción de chocolate las almendras tostadas y los ajos que veis que los pelamos, los quitamos de su piel y con la batidora lo batimos todo bien Y el resultado, esa mezcla, es lo que vamos a añadir a la carne que como os decía anteriormente hemos separado de las verduras Mezclamos bien, vamos a dejar que dé un hervor y con eso tendremos nuestro cibet de jabalí al vino tinto totalmente listo Lo emplatamos y podemos acompañarlo de unas patatas fritas, por ejemplo, cortadas a dados o bien con las mismas verduras que hemos utilizado en la maceración y posteriormente en la cocción Cibet de jabalí al vino tinto Necesitamos carne de jabalí, vino tinto, zanahoria, puerro, cebolla, ajos, laurel, pan de molde, chocolate, almendra, sal y pimienta y harina Colocamos la carne con la verdura y los ajos la noche de antes La separamos, salteamos las verduras, la carne la pasamos por harina y freímos Todo mezclado lo cocinamos con el vino Y una vez cocinado separamos la carne de la verdura Y con el pan frito, las almendras, los ajos del guiso y el chocolate hacemos una picada Podemos servirlo con verdura que hayamos cocido aparte Y, importante, está mejor, como todos los guisos, nuestro cibet al día siguiente Y ahí lo tenemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!